¡Hola y bienvenidos fans de Herbiagames! Soy Leviator y estamos aquí en Brawlhalla con Dukex. ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa Dukex? ¿Cómo te va todo? Soy una maldita Valkyria, disfrútalo. Pues yo soy un minotauro, te voy a dar duro. Vamos allá. Bueno, pues este juego así gratuito, bastante chulo en Steam, es como un Smash Bros, pero... Pero de ordenador. De ordenador y en plan mitología nórdica, pero es varias mitologías. Y en dibujitos, y en dibujitos. ¿Cómo se cogían las cosas? No me acuerdo. Con click izquierdo. Ah, vale, que tú vas, eres de ratón. Sí. Necesito una partida de práctica. Vale, ya está, eso lo tengo claro. Ya está, ya tienes toda la práctica que necesitas. ¡Oh! Bueno, y básicamente es el juego perfecto para cuando te enfadas con alguien y tienes que darle una palitilla. Soy fe. O cuando en ingeniería química tengamos que resolver algo, pues lo resolvemos con esto. Es verdad, no lo hemos dicho nunca. Vamos a entrar a la misma carrera, tío. En el mismo grupo, además. Va a ser siniestro y divertido. Sí. Vale, no sabía que nos plantaban las armas. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Hasta luego. Tengo varias partidas de práctica. Yo jugué con Alberto en la Dreamhack, pero no... ¿Qué tal estuvo la Dreamhack? Pues muy chulo. Me lo pasé muy bien. ¡Eh! ¡Era de mi hacha! Muy chulo. Estuvo bastante bien. Sobre todo la parte en la que un... O sea, la gente cogió el... El bot del traductor de Google y se puso a... A rapear con él. ¿Se puede? No, se pone una base y él este rapea. ¡Qué guapo! Entonces hubo un momento en que hicieron una pelea de gallos. ¿Con bots? No puede ser. No, no, no. Era gente con... Pero había uno que llevaba al bot de... Ah, vale, vale. Y molaba porque ya se podía escribir. Entonces tenía más tiempo para... Para pensar los insultos. Entonces era el mejor. Ah, claro. Se ponía a escribir y ya luego le daba. Claro, claro, claro. Decían, vale. Y ahora el siguiente el traductor de Google. Qué gracioso. Merda, yo creo que eso es más fácil. ¿Qué? Que debe ser mucho más fácil. Sí. Puedes pensar más. Bueno, las piensas pero a la vez las estás escribiendo y puedes... Lo peor es que... Lo mejor es que puedes corregirlas. Ah, ah, no. No, 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 no. ¿Quieres la bomba, tío? No. Ah. Sí. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cuerno. No me acuerdo qué hacía. ¿Oí va? Vale, ya me acuerdo. Invoca un arma y trae a esa que dispara. Ah, invoca un arma. Sí. Casi. No hay... Ahí va. Lo hay que hacer algún que otro minijuego o... O con más gente. Con más gente. En equipos con más gente. Sí. No, me quedo. No. No. Qué puñetazo, tío. No. Es que decían tirártela en el aire. ¿Tenemos todas las mismas armas o...? Estos dos sí. Parecen tener parecidas. La lanza y el... Una lanza y un hacha. Pero había otros con otras armas, ¿no? Claro, claro, claro. No tenía pistolas. Hay pistolas. Siempre hay un arma así larga. Un arma larga y un... ¡No! ¡No! ¿Qué combo? Siempre hay un arma larga y un arma corta. Venga. Mira, yo voy a tocar por rango. ¡No puede ser que me ganes! ¡Es mi vídeo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Me estoy lleno! ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tona! ¡No! ¡Quita! ¡Muere! ¡Hostias! ¡Vamos! ¿La mano era a cero? No, no, no sé si hay... ¡De Breaker! Ahora es insta-kill. El primero que... ¡No vale! ¡Tú tienes dos armas! ¡Maldito! ¿En serio es insta-kill? ¡Bum! ¡Uy! ¡Qué chorra! ¡No! 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 ¡No, maldita sea! ¿Has visto qué potencia hay? ¿Has visto qué potencia? Te da una tecla para decir GG directamente. Lo bueno. ¡Oh, bueno! No pasa nada. Remontaremos. Tengo que limpiar el polvo de mi habitación. Me escuce en la garganta, tío. ¿Que no has salido de ahí en todo el verano o qué? Sí, pero es que la tengo cerrada todo el día porque el sol es para pussies. El sol es para pussies. Vale. Vamos a meter dos bots. Espera, estoy bebiendo agua. ¿Cómo meto un bot? Ah, bueno, lo tienes que meter tú. Vale, ¿qué hay que meter? Bots. Mete dos. Voy. De momento no hagas equipo, pero meteré los bots. Y yo me pido ser el guerrero este. Raro. BOTFAR. BOTFAR. Aleatorio. Cómo no. Oh, nos está tocado el monje. Este monje es nuevo. También hay un skin de la calavera que tiene un pulpo enganchado. Mola un montón. Debo decir que a mí los otros me dan igual y voy a ir a por ti. Ah, pero que ataque cuerpo a cuerpo con el arco esto que es. Claro, es que no es distancia como tal. ¿Qué tal es? Un momento raro, tío. Ostras, pues Alberto y yo hicimos una en la que éramos cuatro contra cuatro, pero él y yo no nos pegábamos. Porque no queríamos. ¡Oh! ¡Hijo de ti! Ah, no he sido tú. ¿Cómo que no? He sido yo. El Barso y yo. No, el Barso es el bárbaro. Bueno, en realidad es el vikingo. No. Espada, 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 espada. ¡Venga! ¡Hasta luego! Pues ya hay ranked de esto, ¿eh? En plan... ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Hay ranked? Yo hice una ranked y la perdí. Pero estuve al... O sea, encontré un nivel alto, hice una ranked y me quedé a nada de ganar hoy. Me acabo de reventar. Sí, lo he visto. Estaba bastante entretenido. Bueno, quería comprobar si yo mismo me podía suicidar con una mina. Así que me vale de comprobación. ¡Corre! ¡Sí! ¡No, no me toques! Es muy Brawl, en plan de que puedes reengancharte si te caes. ¡Chica! ¡Ay, he muerto yo! No me gustan las pistolas. Sí, en verdad es que como son así tan pequeñas y tal, no molan nada. Es que no hacen, no tienen poder. Tío, que va a ganar la ligresa esa. ¡Hasta luego, ligres! ¡Estoy a menos cuatro! Sí, no, no. Sí, está claro que esta no es la tuya. No, eh. ¡Joder, tío! Dejadme a mandarme por los aires. ¡Joder! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Vale! ¡Hasta luego! Si estaba súper mal, o sea, había cheaters ya. El primer día que salió había cheaters. ¿En serio? Vaya. Había uno que tenía hipervelocidad y que salía antes de tiempo. Y yo flipando. Me digo, ¿cuál tapas? Pero que es un juego que podían haber hecho, no un juegazo, pero podían haberlo hecho divertido. Sí. ¿No has visto la nueva esta de Overwatch? Ese es el francotirador support. No, aparte. Los juegos de Río han metido ahora un nuevo modo de juego durante esta semana que es fútbol con uno. Un personaje que hace fútbol. Entonces es como el Rocket League, pero con un personaje que tiene un support que tiene un este de pulsos. Está bastante chulo. ¡Hala! Pero es nuevo el personaje también. No, el personaje no. El personaje ya se conocía. Ah, ¿cuál es el personaje? Lucio. Uno de mis mejores, es uno de los mejores, en mi opinión. ¿Lucio es el negro? Sí, tío. Vale. Además es brasileño. Pues en el Rainbow Six, al ser la tercera temporada, han puesto nuevos mercenarios y son los dos, así, son... déjale. Son brasileños. Y han puesto el mapa de las favelas y todo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Venga, hombre! Va a ganar la tía esta. Madre mía, yo... no, este personaje no me gusta. La Asuri. Diana no mola. En realidad todos los personajes pueden hacer lo que sea, pero bueno. Ya, pero no me gusta. Vamos a ver. ¿Qué me elijo ahora? Nivel 3. Vale, podemos hacer otra. Voy a coger a este hombre. Tiene pinta de enfadica. ¿Quién me recuerda a un cazador del Bloodborne? Sí, no, es muy... O del Saltan Sanctuary. ¡Ostras! Es de juego, tengo que comprármelo. ¿Te acuerdas? Sí, no, no. Estaba el otro día en el periódico y digo, ostras, que no me ha acabado el Saltan Sanctuary. Una, una... Ahora dos te tengo que preguntar a ver qué te comprarías tú entre todas las opciones que te voy a decir. Vale. ¿Ah, y dónde estoy? Ah, vale, aquí. Vale. No, no toques. ¡Hostias! ¿Me estoy diciendo opciones? Ah, 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 ah. ¿Quién eres tú? Vale, la chica esta del martillo. ¿Me recuerdas a un anime japonés? Sí. ¿A cuál de todos? No sé, no, no. Con esos martillitos y tal. Una chica kawaii con martillitos. Hablando de animes. Tienes que ver la nueva serie de Netflix. Que no es un anime, pero es una serie. No, tiene pistolas. Sufre mis pistolas. Seguro que has oído hablar de Stranger Things ya. ¿De cuál? Stranger Things. Sí, pero no... Es que estoy muy mal en cuanto a series y tal. Guau, no tiene pérdida. Estoy muy monado. ¿Tú, tío? ¿Ese martillo es estilloso o qué? Es que me gustan maneras más grandes que las pistolitas. Uy. ¿Qué haces? ¿Cómo no? Ha molado, eh. ¿Qué hace? ¿Dónde estoy? Aquí. Adiós. Nos vemos en otro vídeo. ¿Has visto el combo que me acaba de hacer la otra? Que me ha estampado hacia abajo. La pin concha de tu mare. Ah, ah, ah. ¿Dónde estoy? Vale. Aquí. Ah, casi. Mira, hombre. Es para acá. ¿Qué es esto? ¡Abrila! Eso cuidado porque tiene así como propulsión de cohete y puede no ser muy bueno. Eso es el trato, guapo. Uy, estaba esperando que... Se tarda un montón en propulsarse, ¿no? Un poco. Demasiado. ¡Ah! ¡Ah! Nada, pues los puños me he dado a mí mismo. La he pegado para abajo. ¡Joder! ¿Me han metido para atrás? Así, 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 así. Que voy primero, que voy primero. Este es de armas cortas solo. Y el tuyo de armas largas. ¡Ah! ¡Mi bomba! ¡Dámela! ¡Hasta luego! Yo no entiendo cómo se coja la gente ni coja ni las cosas, eh. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hostia! Me estampa a mí mismo. Siempre se me olvida que es un arma de doble filo. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Me cagón! ¡No, Diego! ¡No puedo darlas! ¡No! ¡Sí! ¡No podía hacer el cabrón! ¡Hasta Rungi! Eso sí, lo que molaría es que hubiese más armas. ¡Más armas! Sí, hombre. O sea, lo digo con las más bros que las armas son de todos. ¡Hombre! Molaría que podías coger la del N, la del otro. Y que cuerpo a cuerpo puse es útil. Porque, o sea, tener más bros puedes ir sin armas también. Me refiero que aquí si no llegas a un arma eres un botas. Sí, hombre. A ver, es relativamente útil. Pero... Sí. ¡Sí! ¿Quién gana? ¡Joder! ¡Oh, yo! 6-3. ¡Pero queda segundo! Me convence. Aunque son bots, pero... ¿Qué minijuegos había en este juego? Vamos a hacer uno de esos. O sea... Vale. No me acuerdo cómo. Pero en el siguiente vídeo. De momento, yo corto. Un saludo a todos. Vale. Y... Próximamente más Brawlhalla, que mola bastante. Adiós.